Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión les tenemos un video muy interesante. Para nosotros es muy importante visibilizar canales pequeños de gran talento. Ese es el caso de la célula de Purkinje, espacio de divulgación científica con excelentes videos creados por Gustavo Guillén. En esta colaboración nos habla de un tema muy interesante, los efectos que tiene el cine en el cerebro. Pero antes de comenzar nos gustaría invitarlos a que nos sigan en Twitch ya que estamos haciendo directos semanales para hablar de lo que más amamos, el séptimo arte. Ahora sí con ustedes nuestro ensayista invitado Gustavo Guillén de la célula de Purkinje. Hola qué tal mi nombre es Gustavo Guillén, soy biólogo y tengo una maestría con área de concentración en neuroendocrinología reproductiva. Y hoy estoy aquí para platicarles un poco sobre los efectos del cine en el cerebro. Antes de comenzar me gustaría invitarlos a suscribirse a mi canal y activar la campanita para recibir notificaciones. Así que sin más preámbulos, comencemos. La experiencia cinematográfica del séptimo arte involucra todo un conjunto de procesos cognitivos y neurales en nuestro cerebro. Esto debido a que demanda más de uno de nuestros sentidos, pues como cualquier cinefilo conoce, el cine pretende que por un momento formemos parte de un mundo distinto, pasando de ser simples espectadores a un personaje más. De manera general, el cerebro cuenta con un circuito especial de neuronas denominado sistema de recompensa. Este circuito que abarca desde el mesencefalo o cerebro medio y se extiende hasta la corteza cerebral, que es la parte más externa de nuestro cerebro, participa en el reforzamiento de una conducta a través de la dopamina, un neurotransmisor liberado principalmente en el núcleo accumbens que nos produce la sensación de placer, gratificación y felicidad, o en mayores concentraciones, emoción y euforia. Este circuito se activa cada vez que realizamos alguna actividad que disfrutemos, desde comer un helado hasta tener un orgasmo. El sistema de reforzamiento además se comunica con el lóbulo frontal, encargado entre otras cosas de integrar la información motivacional que nos ayuda a tomar decisiones, o en este caso particular, a elegir la película que veremos. Antes de comenzar a ver un largometraje, nuestro cerebro, junto a su instintiva capacidad de encontrar patrones para predecir sucesos, ya ha anticipado que habrá algo interesante y atrayente que merece nuestra atención, llevándonos a un estado de preparación mental que nos permitirá estar atentos a todo lo que percibamos del film, así como estar listo para amplificar nuestras emociones. Una vez iniciada la película, nuestra corteza prefrontal presta completa atención y el hipocampo va registrando aquellos detalles que nos resultan interesantes o que creemos que podrían revelarnos algo más adelante, mientras nos va dejando inmersos en la trama que se desarrolla frente a nosotros. Los diferentes elementos visuales como luces y colores irán atravesando nuestras córneas, dilatando y contrayendo sutilmente las pupilas según la cantidad de luz que reciban, donde tenemos unos 130 millones de fotorreceptores o células especializadas en captar la luz en nuestra retina, denominados conos y bastones. Los primeros se encargan de percibir las diferentes longitudes de onda de los colores que integran el espectro visible o los colores del arco iris, que en promedio responden a longitudes de entre 380 y 750 nanómetros. Los bastones, por su parte, detectan la intensidad de luz para distinguir claridad y sombras. Hablando de la calidad de imagen, se estima que el ojo humano tiene una resolución cercana a los 576 megapíxeles. Ambos fotorreceptores, al detectar la luz, la convierten en impulsos eléctricos que viajan mediante los nervios ópticos hasta transmitir la información al núcleo geniculado lateral del tálamo, que procesará y enviará la información hacia la corteza visual primaria en el óvulo occipital o la parte trasera del cerebro, que además reclutará la participación del óvulo parietal para ubicar en dónde está el objeto que estamos viendo, y el óvulo temporal, que junto a los recuerdos que tenemos almacenados, nos ayuda a interpretar lo que estamos mirando. De ahí en adelante, estos estímulos serán procesados por otras regiones hasta conectar con otro circuito especial denominado sistema límbico, del que hablaremos en un momento. En el caso de los elementos auditivos, estos viajarán como ondas sonoras hasta llegar al oído externo, atravesando por el canal auditivo hasta el oído interno, haciendo vibrar a nuestra membrana timpánica. Los sonidos de tonos o frecuencias bajas producirán vibraciones lentas, y los sonidos de tonos o frecuencias altas producirán vibraciones rápidas, transmitiendo las vibraciones del sonido hasta la membrana vacilar de la cóclea, donde se estimularán las células ciliadas internas, que gracias a la organización tonotrópica de la cóclea, responderán de manera óptima a una frecuencia de vibración o tono específico. Dicho en pocas palabras, en el oído interno tenemos células especializadas para detectar cada uno de los sonidos incluidos en el espectro audible de los seres humanos, que oscila entre los 20 y los 20.000 Hz. Esta información luego es enviada mediante el nervio coclear hacia la médula oblonga, que forma parte del tallo cerebral o tronco encefálico, que es la base del cerebro. Aquí la información se transmitirá de manera bilateral, algo así como el sonido estéreo, hacia los núcleos mediales del tálamo, que procesará y enviará la información hacia la corteza auditiva primaria del lóbulo temporal, encargado de procesar los estímulos auditivos, por lo que seremos capaces de detectar exactamente de dónde proceden los diferentes sonidos de la película, haciéndonos sentir parte de esta. De esta manera, todos los estímulos audiovisuales percibidos y procesados que, en conjunto con el hipotálamo, hipocampo y otras estructuras del anteriormente mencionado sistema límbico, jugarán como una orquesta de impulsos eléctricos y químicos con la finalidad de procesar respuestas fisiológicas ante todos estos estímulos sensoriales, resultando en emociones. Como podemos darnos cuenta, todo esto es bastante complejo e involucra a millones de neuronas que participan tan solo en la percepción de imágenes y de sonidos. Continuando con el tema y hablando de las emociones en un modo menos técnico, el sistema límbico es el conjunto de estructuras cerebrales que se encarga de regular las emociones como la alegría, la tristeza, la ira y el miedo. De este sistema podemos destacar a la amígdala, estructura encargada de procesar emociones como el miedo mediante elementos visuales repentinos o sonidos de frecuencias ascendentes como gritos, chillidos o efectos de audio que generen suspenso, así como el procesamiento de la ira, que aunque puede resultar desagradable para algunos, nos mantiene especialmente atentos a las escenas violentas e incluso puede producirnos cierta sensación de desestrés o liberación. Lo anterior se debe en parte a que al estimular a la amígdala se produce adrenalina, hormona que nos pone en situación de alerta, que aumenta el ritmo cardíaco, así como la respiración y el flujo sanguíneo en nuestro cuerpo. Esto regulado en parte mediante la conexión entre la amígdala, el ocus cérulio y el núcleo parabranquial del tronco cerebral. Pero además de esto, también se segregan endorfinas, unos analgésicos naturales que nos brindan una sensación placentera, consiguiendo así esa combinación adictiva de amor-odio a escenas especialmente intensas del cine. Además, tenemos la participación de la ínsula y del área tegmental ventral, estructuras también del sistema límbico relacionadas a emociones más intensas y empáticas como las sensaciones de felicidad o amor. En caso de que estas emociones nos resulten atractivas, el hipocampo hará un registro de ellas para evocarlas en el futuro. Todas estas estructuras, junto a algunas otras, se organizan en circuitos neurales complejos para que en las partes tranquilas nos sirvan de señal para que el corazón y el resto del cuerpo se relaje. Por el contrario, los momentos de clímax aumentarán el ritmo cardíaco mediante noradrenalina y también pondrán en tensión muchas de nuestras funciones motoras, acompañando así el ritmo de la película. La variedad de intensidad de emociones que tengamos a lo largo del film será resultado del equilibrio de los diferentes elementos percibidos por el espectador, como los diálogos, el desarrollo de la trama, los personajes, la fotografía y otros componentes que funcionarán como reforzadores a través de la película. Al mismo tiempo, irán estimulando en nuestro sistema límbico una fluctuación de emociones de manera intermitente que se reflejarán mediante un cóctel químico de neurotransmisores que además de la dopamina con la sensación de placer y gratificación incluye a la serotonina en las sensaciones de bienestar y tranquilidad y a la noradrenalina y adrenalina en los momentos críticos de la trama que nos mantienen al borde del asiento. Además de esto, hay una participación importante de las neuronas espejo, ubicadas principalmente en el óvulo frontal y parietal, gracias a las cuales somos capaces de entender lo que puede estar sintiendo el personaje en la situación de la narrativa a lo largo del film, mientras podemos sentirnos identificados con este a través de vivencias personales, funcionando como un sistema de feedback cerebral para evocar más emociones. Gracias a nuestras neuronas espejo, además somos capaces de imitar mentalmente los movimientos que vemos en pantalla como si fuéramos nosotros quien los está realizando. Esto junto a nuestra innata capacidad de encontrar patrones para predecir eventos, permite que reconozcamos y automáticamente hagamos deducciones de prever y comprender los comportamientos que se llevan a cabo a lo largo de la película. Por eso cuando tenemos muy interiorizado a un personaje porque lo hemos visto en diferentes cintas o porque lo hemos observado durante algún tiempo, tendemos a crear hipótesis sobre cómo será su reacción en una situación concreta. Esto en el desenlace puede hacer a la película un poco predecible en cierto sentido, o puede sorprendernos si es que la dirección de rodaje se anticipó a lo que podíamos haber esperado, jugando un poco con nuestra psique para darnos una sobredosis de emociones que marcarán una impronta como la firma del artista en el lienzo de nuestra mente. Como conclusión personal, al cerebro le gustan los altibajos emocionales provocados por el cine, pues representan una barra libre de cócteles químicos y eléctricos que lo mantienen activo y atento. Y esto, sumado a las asociaciones que generalmente sentimos al ver una película, que van desde una buena botana hasta estar con tus seres queridos, nos sirve como un reforzador para repetir esta conducta en el futuro, independientemente del género cinematográfico o si la película cumplió nuestras expectativas. Pues las artes evocan lo más expresivo de la mente humana, y el cine es de las artes más completas que el ser humano ha conocido hasta hoy. Muchas gracias.